Hace unos días, se conoció que la cúpula de la Fiscalía y la Policía Nacional, estaban verificando la información con la Comunidad de Policías de América, Ameripol, pero hasta ahora no habían obtenido ninguna confirmación, de que la persona detenida fuera la congresista Aida Merlano. Fuentes de la Corte Suprema, alto tribunal que condenó a Merlano, también afirmaron, que no habrían sido notificados de ninguna captura de la ex congresista. Asimismo, algunos medios venezolanos señalaron que, según la Interpol y la Brigada contra las Organizaciones Criminales del Estado Zulia, la ex congresista no había sido detenida. Sin embargo, la ex congresista Aida Merlano, prófuga de las autoridades colombianas desde el pasado 1 de octubre de 2019, fue recapturada este lunes 27 de enero en Maracaibo, en Zulia, Venezuela, confirmó el general Miguel Domínguez, comandante de las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES. Merlano, fue condenada por la Corte Suprema de Justicia, a 15 años de prisión, después de encontrarla responsable de corrupción electoral, concretamente de hacer parte de una red que se dedicaba a comprar votos. Merlano, quien protagonizó una cinematográfica fuga en un consultorio odontológico del norte de Bogotá el pasado 1 de octubre, fue capturada por la Policía Judicial de Venezuela. Cabe recordar que Aida Merlano estaba recluida en la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, donde se encontraba detenida. Por la presunta compra de votos en las elecciones legislativas del 11 de marzo de 2018, por la fuga de Aida Merlano, ya rodaron cabezas, el director del INPEC, el general William Ernesto Ruiz Garzón, luego de 33 años de servicio en la Policía, y la directora y la subdirectora del Buen Pastor, Diana Muñoz y Caterin Lozano, respectivamente, por orden de la ministra de Justicia. Tras la fuga, el procurador general, Fernando Carrillo, aseguró que no es coincidencia que el escape de la excongresista, acusada de compra de votos, se diera a menos de un mes de las elecciones regionales, celebradas el pasado 27 de octubre de 2019. El jefe del Ministerio Público indicó, además, que detrás de la fuga de Merlano hubo una operación muy sofisticada de una empresa criminal. Según la Corte, los métodos usados por Merlano, para obtener una curul en el Congreso, en las pasadas elecciones del 2018 no fueron transparentes sino el resultado, de una estructura delictiva ideada por ella, coordenada, dirigida, organizada y encabezada, que venía funcionando de tiempo atrás, en la consecución de escaños de elección popular a través de la vulneración de los diferentes mecanismos de participación democrática, entre ellos la compra del voto. Tras hacer un allanamiento en esa vivienda, las autoridades, encontraron que la sede de campaña parecía una empresa, con taquillas y cajeros con los que se compraba el voto de los ciudadanos. En los computadores, se encontraron listados de personas con sus cédulas, letras de cambio, recibos de caja y vídeos de la Cámara de Seguridad de la Vivienda. Ahora, Merlano será nuevamente enviada a la cárcel, y ya veremos qué sucede, en tal caso, si vuelve a fugarse, sería una historia digna de las series de Netflix. No olvides suscribirte si no estás suscrito, activar la campanita de notificaciones, y seguirnos en la fanpage para que seamos aún más amigos.